¿Qué es la necesidad que hay en aprovechar las oportunidades del mercado? Sobre la necesidad que hay en aprovechar las oportunidades del mercado y en tratar de que toda esta gente que hoy se reunió, que la verdad que me llama muchísimo la atención la cantidad de gente que convocó esta reunión, entienda cuáles son las oportunidades del negocio, cuáles son las oportunidades que cada uno tiene y que tratemos de canalizarla de la mejor forma posible para que todo el mundo pueda encontrar dentro de su esquema, de su empresa, qué es lo que le va a brindar la alfalfa en un futuro. Detrás de la alfalfa yo considero que es un mercado nuevo, es un mercado que tiene todo el desarrollo y la oportunidad de crecer durante los próximos años y ahí un productor preguntó contra la soja, yo creo que la soja ya tiene un estándar de comercialización y de oportunidades ya conseguido y si lo comparamos ahí un mercado nuevo con oportunidades contra un mercado ya maduro, creo que la alfalfa logra esa ventaja. Dentro del mercado local la oportunidad de crecer junto al mercado de la leche, junto al mercado de la carne, que son mercados que por su perfil, por la bajada de la política es mercados que tienen que salir a exportar y la alfalfa es para la vaca de leche como para la de carne uno de los alimentos principales. Entonces eso le da al productor la ventaja de comercializar en el mercado interno y encontrar esa oportunidad. Y para el mercado externo, todo lo que significa el entorno de mercados como Emiratos Árabes que tienen sus problemáticas de agua, que tienen sus problemáticas de contraestación, en donde Argentina le está brindando esa oportunidad. En Córdoba fundamentalmente encontraron un excelente producto, encontraron la condición de producto que ellos están buscando en cuanto a calidad, nos enseñaron un poquito más del perfil del cliente que tiene Qatar, pero sin duda que hemos sido invitados a participar de ese mercado haciendo en forma sostenida una mejora en cuanto a la condición de producto y a la inversión o a la parte industrial, pero lograr esas mejoras la oportunidad comercial está. ¿Qué errores marcó este visitante? Bueno, marcó, si lo comparamos, nosotros le mostramos los campos de Alfacal y partiendo de esa base ellos marcaron alguna atención más sobre el corte del producto en el momento preciso que tiene que ser para que la proteína no se pierda. Marcaron otro punto que fue la tecnología usada para desparramar la alfalfa en la andana, cosa de que ganemos tiempo de secados. Y por otro lado, un tercer punto importante es, una vez que el megafardo está hecho, cómo cuidarlo y protegerlo para no destruir el color, que como consecuencia también afecta la proteína.